Voy a ganar, guay. ¡Ey, che culo, eh! ¿Era que está curado aquí? No me dejan cuando hay... No me dejan cuando hay... No hay donde viene que... Vete. Oye. Uno. ¿Alguien agarro la grieta? Oye, Carlos. Esto es vato, ¿verdad? Yo creo que podemos subir por acá, ¿no? Yeah, puede ir. Dale, anda. Estoy, estoy, estoy. ¡No estoy. Gracias, con permiso. ¡Mira! mire esta quien esta? no tiene mire si con esto ando pegando yo porque no mira pega aqui puedes ponerle mira donde? mame ya vale para el animalismo ah toma abajo para abajo no no yo traigo la otra por aqui esta aqui el chal la agarro en chingga nadie la quiere dame la no se peleen no, yo lo mas chingando estaba animal aegus la agarro el chal ya se la emb alter , ay no el metiste el chal digo a 2 lại que los me digan así por favor pro leter mire Como tenía solo la mira y le hacía falta Tenemos que ir para allá Ponle el cargador El El tercero El tercero El que tiene una mira No, el cargador La mira es otra El cargador solo tiene dos Uno o dos Cargador de tambor y cargador de lota El tercero Solo hay dos hermano Ah bueno Ya lo agarré Se lo chingaron Ahí pasó el segundo 24 24 Están pasando por el otro lado Viene, viene Las veces Vámonos Vámonos No manches Están checando Están jugando Me jenobrando a este puto Lo van a revivir Vámonos ¿Qué? ¿El Charles? ¿Quién lo mató? ¿El Charles? ¿El Charles? ¿El Charles me dejó para atrás? No manches Ni usé mi arma que... Que tunía Yo ponernos Yo ponernos la que yo tunía Dijo, después me... Todo el tiempo que la tuneo me matan Vale, vale Menos la tuneo Vaya José Ya te vimos tu capricho ¿El Charles? Tres Vámonos Tres 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 ¡Suscríbete al canal!